Buen día, en el día de hoy vamos a ver el nivel 931 que nos pide que recatemos 5 mascotas Bueno, empezar bajando las mascotas y vamos a utilizar tanto ese resorte que está ahí entre las dos paredes de hielo Que en este caso lo que nos va a permitir es que una vez que los quiremos ir bajando a otra mascota, a esa mascota Como ahora siempre sobre el piso de hielo, para que una vez que utilicemos tanto el resorte como el fuego artificial podamos liberarla Bueno, nivel relativamente sencillo, o por lo menos se me dio de una manera que me resultó sencillo Pero bueno, es cargar el fuego artificial y jugar con las dos cosas Entre dos mascotas están a nivel de hielo, una vez que utilices el fuego artificial vas a bajar esa mascota Vamos a seguir utilizando ese resorte, girarlo Y bueno, ahora cuando gire ya estaría el nivel superado Bueno, espero que les haya servido, nos vemos en la próxima, chau chau